Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Me gusta Solo tú me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que necesito Temblar la tierra Haces de ver todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro Como un niño Solo me alegra Tu mirada Ya no me importa mi suerte Si te perdí para siempre Igual me da Vivir o morir ¿Cuánto cambiaron las cosas? Afuera Me espera un mundo Donde no estás Todo luce distinto Pero este sacrificio Valdrá la pena, mi amor Aunque nunca creas en mí Te dejaré el camino libre Para que seas feliz No sé Si mi mamá no aparece Por esa puerta En los próximos 5 minutos Gustavo Yo voy a seguir corriendo ¿Para qué? De todas maneras En algún momento Vas a tener que hablar con ella Ay no sé Es que yo lo que quiero Es agarrar un avión Y desaparecer Quédate tranquila Quizás tu mamá Está buscando la manera De tranquilizarse ¿No? Ay no sé Ay Dios mío Gustavo Y dime si comité alguna locura No Quédate tranquila Que la visita de esa mujer Te puso un poco más nerviosa Pero tienes que buscar La manera de controlarte ¿No? Es que tú te imaginas Que esa mujer le diga algo A mi mamá Ya, ya, ya No pienses más en eso Que todo lo que tú sientas Se lo transmites al bebé Sí, pero es que yo no me perdonaría Que mi mamá supiera De la existencia de Fabián Y su esposa Está bien Alejandra Vamos a hacer una cosa Yo voy a llamar a la oficina De tu mamá A preguntar por ella Pero eso sí Tú tienes que buscar La manera de calmarte Y tranquilizarte Porque si no La que va a terminar En una clínica Vas a ser tú ¿Ok? Durante mucho tiempo Guardé La memoria Por mi marido Respeté su luto Y la tristeza Por su partida ¿Viste amarlo mucho? Sí Mucho Mucho Mi hija se parece mucho a ella A ella consagré mi vida y a mi trabajo Y fue allí en mi trabajo Donde pensé que Que estaba enamorada ¿Pensaste? Sí Porque no sé Si es realmente así De repente la soledad Me hizo Creer Que Que estaba enamorada de Ignacio Dinara, tú no mereces estar sola Tú eres una gran mujer Me falté Como me conoces a ella No hace falta Sí se ve claro Eres una mujer De carácter Luchadora Fuerte Que logra todo lo que quiere Me sobreestimas Yo lo que pienso es que ese hombre Está ciego ¿Me perdonas? Y si de verdad lo quiere Pues abre los ojos Es que no sé si Si sea bueno para mí Igual Ignacio Siempre me ha buscado Para que le ayude a resolver sus problemas Pero... Y yo Yo no le importo a nadie Tú le importas a mí Díaz, Minero, Riera y asociados No, la doctora Rodríguez no se encuentra Si le quiere dejar algún mensaje ¡Gustavo! ¡Hola, es Miriam! Sí, estoy trabajando aquí Ay, no, no sé dónde ella está Ella salió temprano No, por lo feliz que estaba Seguramente está comprando un medio centro comercial Ah, por cierto Felicitaciones Por la buena nueva De tu matrimonio con Alejandra Dinora, tú eres bella Inteligente Se aleja, por favor Escúchame No es justo que te trates como lo estás haciendo Si ellos no te saben valorar Es problema de ellos No tuyo Pero es que las cosas no son así No, sí son así Yo quiero verte fuerte Que te valores Tú tienes que rehacer tu vida como mujer Y no hundirte en los problemas de los demás Y me perdonas Ni siquiera en los de tu hija Mira Mira En este momento hay un buen número de hombres Que quisieran estar en esta mesa Ocupando mi lugar Ay, Fabián, no digas tonterías No, no, son tonterías, es verdad Te estoy diciendo toda la verdad Dinora, tú Tú eres capaz de despertar pasiones insospechadas Te lo digo yo Eso te lo aseguro Ella me acaba de decir Que tu mamá está de lo más contenta Que de hecho se fue de compras A celebrar la buena nueva ¿La buena nueva? No, es que ya, aquí tiene que haber una confusión, Gustavo Mira, aquí la única que tiene un rollo en la cabeza eres tú Así que lo mejor es que tú te quedes aquí tranquilita Esperando a tu mamá Más nada Y te vas a ir, me vas a dar sola Claro, porque Yo todavía tengo unas cosas que solucionar En mi casa Voy a hablar con mis padres Le voy a decir que me voy a casar Y no me voy a mover de ahí hasta que yo lo acepte, ¿ok? ¿Te acuerdas de las tartaletas de fresa que tanto te gustan? Te puedo comprar una quieres No, tengo hambre, Miguel Pero gracias Nada de dulce Está bien Quédate tranquila que yo te cuido ¿Pero puedo alquilar una peliculita? No, es que tampoco tengo ganas de ver televisión Ay, pero mi amor, pero por Dios, no puedes estar así, mi reina Mira, yo leí en un reportaje Que las personas cuando están deprimidas No sanan Entonces tú no tienes que deprimirte porque no te vas a curar nunca Tú lo que tienes es que reírte Y es más, te voy a echar un chiste que me enseñó Víctor Mejor luego, Miguel ¿Sí? Es que... Bueno, si me río, me duele la herida Yo creo que lo mejor es que vaya a descansar en mi cuarto Bueno, entonces te acompaña No, no te preocupes, voy a estar bien Gracias Voy a dormir Es lo único que quiero Dormir Gracias De verdad que pensé que no había salvación Ya me veía en ese lugar, encerrado para siempre Rodolfo, no fue fácil detener ese traslado Pero lo logré Yo no iba a permitir que tú fueras a parar ese infierno Lo sé, Alicia, de verdad que te lo agradezco mucho Y si ese lugar es así como tú dices Lo que a mí me espera de ahora en adelante es un infierno por dentro Mi amor Tienes que... Tienes que sobreponerte, Rodolfo Tienes que tener... Esperanza Esperanza Lo que yo no aguanto es la rabia de haberle disparado a la mujer que amo Bueno, ya nunca más podremos ser felices Rodolfo, tienes que borrarla de tu memoria Esa mujer ha sido la causa de tu desgracia Y yo no quiero volvértelo a decir, pero... Yo te lo advertí Si tú me hubieras hecho caso, no estarías aquí Sí, pero es que no puedo evitar Uno no puede controlar los sentimientos Rodolfo, yo lo sé Mi amor, pero vas a comenzar una nueva vida Con una nueva experiencia Una nueva lección Eso no va a ser tan fácil Yo sé que no va a ser fácil Pero tienes que tratar de olvidar, Rodolfo Ya tú conoces a Luisa Fernanda Ya conoces a su familia Y sobre todo conoces a su padre, que es el responsable de que ella sea como es Tú no sabes cuánto me cuesta discutir con ese hombre Fue toda una proeza conseguir que él le tuviera a su traslado Valencia, tú tienes que entenderlo Yo traté de asesinar a su hija Ya Bueno, pero la culpa fue de ella, Rodolfo Mira, esa gente Son todas iguales Ellos miran por encima del hombro Desprecian a todo el mundo, se creen los dueños del mundo, Rodolfo Y te lo juro, si no hubiera sido por ti Yo jamás me hubiera volteado a ver a Ignacio Riera Yo no soporto a ese hombre, no lo soporto Solo tú Ese amor sin final Solo tú Pero bueno, mi hijo ¿Y qué hace usted aquí tan solo? Tratando de entender por qué Luisa Fernanda no quiere mi ayuda Está convaleciente, mi amor Y todo esto que ha ocurrido es muy duro para ella Pero se tiene que recuperar Ella no se puede echar a morir como si todo estuviera perdido Y yo quiero ayudarla, Juanita Eso es lo único que quiero en este momento Dale tiempo Ella sabrá aceptar tu ayuda, pero no será hoy ni mañana Luisa Fernanda tiene que olvidar todas estas cosas que le han hecho tanto daño Y yo estoy segura que después Aceptará tu ayuda Bueno, como sea, Juanita, como sea Yo soy capaz de esperarla toda la vida Con tal de verla como era antes Ya todo está arreglado, Luis Aquí están los pasajes ¿Vienes conmigo? Había pensado que Miguel Enrique puede acompañarte No, papá, no Yo no quiero viajar con Miguel Enrique Es que yo no quiero seguir creando falsos compromisos entre él y yo Si yo me voy a ir de viaje Va a ser contigo, si no, no es con nadie Yo no puedo, hija Porque tengo que resolver unas cosas muy importantes en la oficina No, papá, pero si es asuntos de oficina tú puedes dejar encargada a Dinura No tienes por qué quedarte aquí Yo prefiero hacerlo yo, hija, porque son cosas, como te dije anteriormente, son importantes y las tengo que hacer yo Bueno, para qué mentirte Luisa, necesito ordenar mi cabeza y mi vida ¿Y por qué no dejas que yo te ayude? No confías en mí, como siempre No, no es eso, hija, no es eso, no te pongas así Quién sabe si en tu ausencia puedo conseguir a una buena mujer que me quiera, que te quiera Y dejes de ser este padre irresponsable que soy Está bien, está bien, quédate Pero no me voy a ir con Miguel Enrique Respeta mi decisión, ¿sí? Así como yo respeto la tuya Bueno, Rodolfo, todavía te quedan algunos días para que te puedas salir de aquí Yo no soy tan positivo como tú Yo sé que cometí un gran error y lo que hice fue demasiado grave Ay, Rodolfo, pero sácate esas ideas de la cabeza No le eches más leña al fuego, ya todo eso pasó No, Alicia, para mí no ha pasado Yo tengo ese recuerdo aquí en mi mente, a cada momento lo recuerdo Veo a Luisa Fernanda caer, cómo le disparé Ya, Rodolfo, ya, lo que hiciste tienes que tratar de borrarlo, mira Tú tienes ahora toda una vida por delante Y tú vas a ver que todo esto se va a convertir en un pasado Un pasado muy lejano, que solo te va a servir para enseñarte Todo esto se convirtió en una enseñanza muy dolorosa, Alicia Bueno, Rodolfo, pero ya todo esto va a pasar, ya te lo dije Además, por lo menos pude evitar que te trasladaran a ese lugar tan horrible que es el reten Mira, yo no sé cómo agradecerte todo esto, pero de verdad que... Bueno, que yo te voy a pagar tu dinero Ay, Rodolfo, no importa, mi amor No, 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 a mí sí me importa Mira, mamá tiene algunos ahorros, yo voy a conversar con ellos Ay, Rodolfo, no digas eso, porque me ofende Yo no estoy haciendo las cosas por dinero A mí lo único que me interesa es tu tranquilidad y tu libertad Porque a pesar de todo lo que pasó, yo... Yo te sigo amando Rodolfo, ya va, déjame terminar Yo no te estoy diciendo esto para que tú me des una respuesta Yo solo te estoy diciendo lo que siento, Rodolfo Porque yo todavía sigo apostando A que algún día tú y yo seamos felices Esa es mi verdad El carro ya está listo, señorita Pero... ¿Usted está segura que puede salir así? ¿Y cómo vine de la clínica? Bueno, pero eso fue un solo viaje Y con este van a ser dos, Emilio Así que apúrate, que no quiero que Bonita se dé cuenta Pero Luisa Fernanda, criatura, ¿para dónde vas tú? ¿Ah? Voy a... voy a buscar las cosas que dejé en el lugar Donde estaba viviendo Que vaya, Emilio, que usted no puede andar en esos brincos por ahí A él no lo conoce, Juanita Bueno, pues entonces espérate unos días Juanita, no puedo esperar No lo voy a hacer Si me voy a ir de viaje, yo quiero tener todas mis cosas en orden ¡Pero mi niña! Juanita, tranquila, sí, mamá Yo me voy a cuidar, te lo prometo Vamos, Emilio ¡Pero mira, Luisa Fernanda, mi amor! No sabes cuánto te agradezco Que estés dispuesto a ayudarme a pesar de tu situación Al contrario, Carmelo De verdad que... que te agradezco me permita seguir en tu empresa Yo creo que con este trabajo se me va a cortar el tiempo Todo eso pasará, muchacho Usted es un hombre correcto Y sabrá sobreponerse a las adversidades, ¿seguro? Una cosa es el trabajo Y otra... vivir con la culpa Alfredo La culpa El amor, el trabajo Todo eso es parte de la vida Los errores pueden enmendar, si tú lo harás, estoy seguro Bueno, no voy bien Y gracias Me voy a demandar mi trabajo Necesito... necesito distraerme Te quiero ¡Guardia! ¡Guardia! Señora Abismedi Ten otra vez ¿Quién es? Tiene solo cinco minutos, señorita. Luisa Fernanda, ¿qué haces tú aquí? Quería saber cómo estabas. También vine a despedirme de ti. Quería saber cómo estabas y... ¿Y cómo? ¿Cómo estás tú? Bien. Me alegra, me alegra verte bien. Y te juro que me arrepiento de todo esto. Ya, ya pasó. No importa. Yo quiero empezar a olvidar todo. Olvidar no es fácil. Necesito empezar una nueva vida. Y volver a ser yo. Ojalá que... Que te vaya bien. Yo... Yo no puedo decir lo mismo. Aquí, encerrado en estas cuatro paredes. Y... Con tus recuerdos, agarra tú, teniendo mi lente. Por favor. Disculpa, yo sé que... Que hay temas que... Bueno... Que a ti no te importan. No tienes por qué ironizar. Yo vine aquí... No para discutir contigo, sino... Para hablarte. Ya sé. De tu nueva vida sin mí. Quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para sacarte de este lugar. No tienes por qué hacerlo, Luisa Fernanda. Tú... No tienes ninguna obligación... De hacer nada por mí. Tienes razón. Tienes... Mucha razón. No tengo por qué hacerlo. Pero necesitaba decirte adiós. Lleva, llleva, llleva. Uy, esto no puede ser, ¿vale? Tú estás loca. Ay, pero Miguel, le dije que empeño el tuyo. ¿Me vas a decir que no estás disfrutando? No. Bueno, sí, claro. Claro que sí estoy disfrutando mucho, pero... Mamón, esto puede ser muy peligroso. A lo mejor a ti no te importa lo que piensas de ti, pero yo no me quiero rayar en esta casa. ¿Pero con quién te vas a rayar? Luisa Fernanda no te quiere ni ver. Ignacio, bueno, tiene días que no viene por ahí. La señora Juanita está consintiendo a su niñita. Y no va a pasar nada, chico. A menos que seas tú el del problema. ¿Yo? Bueno, ¿y qué problema puedo tener yo? Bueno, no sé, problema. A lo mejor no eres tan hombre como dices. Pero yo te entiendo, esas cosas pasan. No te preocupes. ¿Que yo tengo problema? Mira, bomboncito. A ti ningún hombre te ha hecho sentir lo que yo te voy a enseñar en este momento. ¿A quién? Fuiste muy clara cuando me hablaste de la razón de tu visita. Viniste a despedirte, ¿no? ¿Cuándo te vas? Lo más pronto posible. Ya tengo casi todo listo. Es cuestión de arreglar algunas cosas. Y mire. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que te vaya bien. Y que seas muy feliz. No. No tienes que decir nada. Ya no importan las palabras. Yo al fin puedo entender que... Que nuestra relación... No, no es nada. No, 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 no. Es solo que estoy débil. Porque acabo de salir de la clínica. ¿Te voy a estar esperado y recuperarte bien? No. No podía esperar. Yo quería decirte que... Que no te guardo el rincón. Que no tengo nada contra ti. Y que... Deseo que salgas lo antes posible de todo esto. Esa Fernanda. Yo de verdad es que siento mucho todo esto que pasó. Mira, yo... Que yo no me imagino que no... No pude disparar esa pistola. ¿Verdad? Ya no hablemos de eso, ¿sí? Me hace mucho daño. No, nunca me imagino que... Que todo esto terminaría. Y mucho menos así. Lamento tanto que no hayamos podido ser felices. Yo también lo lamento. Hubiera sido capaz... De darme vida por tu vida en el mundo. No sé, tú. Ni será. Este es... Es el fin, Rodolfo. El fin de nuestro amor. El fin de nuestro amor, ¿eh? Es que tal vez eso nunca debió comenzar. Y yo tenía que haber hecho caso cuando todos me lo dijeron. Y yo no empecinarme en construir una vida contigo. Cuando no estabas preparada. ¿Qué no estabas preparada? Yo te amé, Rodolfo. Yo te amo. Aunque tenga que tragarme lo que siento. Aunque entienda que son muchas las cosas que nos separan. Y no es porque no había estado preparada, como dices. Fueron tus celos lo que acabaron con esta relación. Entonces son mis celos. Eso quiere decir que tú, evidentemente, no te acuerdas de las cosas como pasaron. Claro que sí. Claro que sí. Todavía tengo fresco en mi memoria el momento en que me disparaste. Yo no disparé contra ti. Disparé contra ese tipo. Disparaste y eso es lo que importa. Es que... Ni siquiera te detuviste a pensar, a ver qué era lo que estaba pasando. No. No. El orgullo del macho herido. El engañado. Entonces tenías que cobrarte la frente y matar. Parece que tu visita fue para algo más que despedirte. Yo no sé, ¿para qué viniste? Hubiera podido mandar a alguno de tus emisarios. Esos que ya han pasado por aquí a amenazarme. Y a decirme que todo esto fue un error. Yo también he recibido la visita de esos emisarios, como los llamas tú. La misma Alicia fue a verme. Y no le importó el estado en que me encontraba para hacerme daño y hacerme sufrir. Alicia es mi abogado. Eso la justifica. Eso... Le da derecho. Hacerle daño a la gente, ¿sí? ¿Por qué sí? Dios mío. Claro. Debí pensar que ya te iba a defender. ¿Sabes algo? Le doy gracias a Dios por no haber terminado la carrera de abogado. Y ni lo pienso hacer. Mucho menos ahora que me doy cuenta hasta dónde puede llegar alguien con ese título. Alicia me acaba de demostrar lo que es el arte de la hipocresía y la falsedad. Se ve que te trae buenas noticias, Emilio. Siéntate. Gracias. Definitivamente eres un muchacho con buenas aspiraciones, ¿verdad? Y usted es una señora que agradece los favores. Ah, por supuesto. Mira, ¿y cómo está de salud Luisa Fernanda? Todavía muy delicada, aunque sigue viéndose con el profesor. ¿Cómo es la cosa? La acabo de dejar en la cárcel. Pero hay que ver que esa muchachita... Ella debería estar tirada en una cama, ¿no? Pero ella siempre hace lo que quiere. Me ordenó llevarla a la prisión. Ahora mismo debe estar con él. Sí, carada. Definitivamente no se detiene ante nada. Se me olvidaba lo fácil que es para ti insultar a la gente. Y juzgarla cuando no hacen lo que tú quieras que hagan. Por eso es que te parece que Alicia es hipócrita y falsa. Tal vez he sido vehemente en muchas ocasiones de mi vida. Pero en este momento sé lo que digo y por qué lo digo. Sobre todo tratándose de Alicia. Lo que más me sorprende es cómo un hombre como tú se deja manipular de una forma tan fácil, tan tonta por una mujer como esa. ¿Y tú? ¿Qué clase de mujer eres tú? Que ella malice hipócrita y falsa cuando fuiste tú la que me engañó. Nunca vas a reconocer que estás equivocado. Es que tu orgullo o tu rabia no te dejan ver claramente, Rodolfo. Tú me hiciste que yo desconfiará de ti. Por tu actitud. La niña rica siempre escondiendo algo. Siempre va bien. Si lo dices por el encuentro en el aeropuerto con Miguel Enrique... Lo digo por todo. Es más, no sé ni siquiera qué estás haciendo aquí. ¿Qué quieres decir? No sé, Luisa Fernanda. A lo mejor estás aquí porque viniste a burlarte de mí. O quizás te estás riendo de todo esto que me está pasando. Esto no lo puedo creer. Es que ni siquiera en este momento eres capaz de quitarte tus complejos. Por si se te olvidó, yo acabo de salir de una clínica. Y estaba allí porque tú me disparaste en un absurdo ataque de celos. Estuve a punto de morir, Rodolfo, por tu culpa. Y todavía tienes las agallas de insultarme. La verdad no tiene por qué ser un insulto. ¿Cuál verdad? ¿Tu verdad? No sé por qué estoy aquí. Es que no entiendo para qué vine. Es que yo tampoco sé qué haces tú aquí. Y yo lo único que quiero saber, Luisa Fernanda, es si tú estabas en ese hotel por Miguel Enrique. Si se han visto en otro sitio aquí. Contéstenle. Quiero la verdad. Ahora sí mis deseos fueron cumplidos. Bueno, ya es un besito. Visita, visita, visita. Me voy porque ya desafiamos demasiado nuestra suerte, ¿sí? ¡Bombón, hija! ¿Cómo? ¿Tú cerraste la puerta con llave? No, yo no tengo llave en este cuarto. ¿Para que tú eres bombón para todo, Juan? Ay, mi hijo. ¡Bombón! ¿Estás en tu cuarto? Que Dios nos agarre confesado. Confesado. Pelotas que nos van a agarrar si no nos movemos rápido. ¿Cómo puedes pensar que yo me estaba viendo con Miguel Enrique a tus espaldas? De tantas veces que lo vi junto. Y me dije, no, Dios mío, si esto es una casualidad. No, por Dios, si se están despidiendo. Y todo eso era un cuento. Un gran cuento es lo que era. Estás equivocado. Y no tienes idea de cuánto. Equivocado. Entonces eso quiere decir que yo me equivoqué en el aeropuerto cuando se estaban despidiendo. Me equivoqué cuando lo encontré en tu casa. Me equivoqué cuando fue a mi casa donde vivíamos tú y yo. Y también me equivoqué cuando te encontré con él en un hotel. Y Rodolfo Arismendi está equivocado. Eres un inseguro y un infantil. Eso es lo que eres. Es que ni siquiera dejaste que te explicara. Nunca, nunca dejaste que te explicara. Nunca tuviste un momento de claridad para saber realmente qué era lo que estaba pasando. No. Tú tenías que cobrar la supuesta enfrenta. Eres irracional y no sé cómo pude enamorarme de... Mira, Luisa Fernanda. Tú puedes decir lo que tú quieras. Porque siempre la niña encuentra la excusa perfecta para justificar sus engaños. Me traicionaste. Me traicionaste como lo hace una cualquiera. Pequeño eres. Qué bajo y pequeño eres. Pero no me importan tus insultos, Rodolfo. Porque yo tengo mi conciencia tranquila. Mira, Luisa Fernanda. Yo... Yo sé que es difícil que vayas a creer esto que te voy a decir. Pero yo me siento muy mal por todo esto que está pasando. Yo nunca en mi vida, nunca, me imaginé que iba a dispararle a una persona. Mucho menos a Miguel Enrique Toro. Y yo lo único que quiero saber de todo esto que está pasando. Es si tú me estabas engañando o no con Miguel Enrique. Está bien. Está bien. ¿Tú quieres una respuesta? Te la voy a dar. Yo te voy a decir cuál es mi verdadera relación con Miguel Enrique Toro. Me imagino que usted sabe por qué estoy aquí. Sí, por un caso que no me permite ser muy amable. Bueno, mi hijo Rodolfo... Su hijo trató de matar a mi hija, Luisa Fernanda. Mire, eso está por verse. Todo esto no es más que una patraña en contra de mi hijo. Claro, usted quiere hundirlo porque nunca lo creyó digno de ser el esposo de su hija. A las pruebas me remito. Su hijo demostró sus bajos instintos. Cuando secuestró a mi hija el día de su boda. Y la llevó a vivir a un cuarto nauseabundo. No contento con eso, fue y le pegó un tiro sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, todo eso con el consentimiento de su hija. Mire, señora, cuide sus palabras. Porque si vino a pedirme clemencia, déjeme decirle que esa no es la mejor manera. Pues usted está muy equivocado, doctor. Yo estoy aquí porque quiero que sepa que Rodolfo Arismendi no es ningún venido a menos como se imagina. ¿Y si piensa llevarlo a juicio? Pues yo también tengo cómo responder. Voy a contratar al mejor abogado para que se enfrente a usted. Si me pijeran aquí, digo que tú me forzaste. ¡Ay, entra de una vieja! ¡Entra! Mijita, ¿por qué no respondes? Es que no la escuché, señora Juanita. Mira, ¿y qué fachas son esas? No, es que me estaba bañando y bueno, escuché los gritos y salí. ¿Para qué me llamaba? Bueno, quería saber si deseabas algo especial para cenar. No sé, se me ocurrió que a lo mejor tenías algún antojo. No, señora Juanita, gracias. Ya me prepara algo luego. Está bien, pero ¿cómo, oyó? Mira que el muchachito ese que espera lo necesita. Mira, mija, ¿tú no sabes si Miguel Enrique se fue? Uy, guidísimo, señora Juanita. Hace rato que se fue de aquí. Bueno, digo, de aquí no, del cuarto no. De la casa, se fue hace rato. ¡Qué raro! Sin despedirse. La educación. Tanto gastar dinero en colegios caros. Y fíjate, para nada, porque se van hasta sin despedirse. A mí todo esto me suena como a un juego, a una nueva manipulación de tu parte. La verdad es que lo tuyo es bien grave, Rodolfo. Ni siquiera eres capaz de esperar una respuesta para agredir. Sin adelantarte a lo que te pueda decir. No juegues conmigo, Luisa Fernanda. Ahórrate tus frases inteligentes y tus palabras bonitas. Y quiero la verdad. Pues sí. Sí, Rodolfo. Sí estaba con Miguel Enrique en ese hotel. Eso es lo que quieres escuchar, pues te voy a complacer. Estaba en ese hotel con Miguel Enrique, chico, porque me provocó estar con él. Nos provocó estar juntos como muchas veces lo hemos estado. Porque Miguel Enrique es mi amante. Es lo que querías oír, ¿no? ¿Estás contento? ¿Cómo pudiste, Luisa Fernanda? ¿Cómo fuiste capaz de llegar tan bajo? Mira, ya yo no quiero seguir hablando de esto, Rodolfo. Ya basta. Sí estoy cansada de tus seres. Es tu amante. Y me lo dices como que si fuera una tontería, ¿ah? Te lo dije como querías oírlo. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? ¿Cómo pudiste ser capaz de algo como eso, Luisa Fernanda? Me enamoraste. Insististe tantas veces en que sí, en que todo era verdad. Te burlaste de mí. Era una mentira. Una mentira varada. Me mentiste como minte una cualquiera. Gracias por tu homofagia. No, por nada. ¿Me lo notas? Yo te acompaño. No, no, no. No, yo prefiero irme sola. Quédate con mi incenso, por favor. Prefiero así, ¿sí? Chao. Chao, incenso. Hasta luego. Gracias. Ya, Rodolfo, ya. Yo nunca te voy a perdonar lo que hiciste. Nunca. Si el destino así lo quiso, ya no hay nada que hacer. ¿Qué destino? Si fuiste tú la que se comportó como una mujer de la calle. Rodolfo, ya basta, por favor. Ya basta. ¿Qué quieres? Que te haga un monumento. Luisa Fernanda Riera. Aquí la tienen. La mujer que engañó a su marido y se burló de él con su amante. Veanla. Aquí la tienen. Aprendan de ella. ¿Sabes lo que siento? Siento odio y lamento muchísimo haber fallado cuando disparé esa pistola. ¿Así? Así como lo oyes. Porque ya estás muerta para mí, Luisa Fernanda. No te quiero ver nunca más. No existes. Así que te agradezco. Te largas de aquí. Te vas. Guardia. Guardia. ¿Será que no lo hablemos ahora? No sé qué decirte. No sé cómo hablar de esto. Yo creo que yo mejor no voy a mi cuarto. Tranquilísimo. 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 ¿Lo sacó por aquí a esta hora? Tenía que venir, Juanita. ¿Qué nos pasa? Mira ahí. ¿Cómo te fue con tu mamá? Todavía no hemos podido hablar. Ay, mija, la verdad, mira, yo... Yo siento un peso aquí. Aquí, en medio del pecho, por haberle dicho a tu mamá lo de tu embarazo. Pero es que hay cosas que no se pueden ocultar. Ay, tranquila, Juanita. Yo veo cómo arreglo mis cosas. Ahorita voy a subir a hablar con Luisa Fernández. No, ni lo pienses. Esa es otra que me tiene con el alma en un hilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque salió hace muchísimo con Emilio a buscar sus cosas en la casa donde vivía con el hombre ese. Pero esta es hora que ya debía haber llegado esa niña. Bueno, yo la voy a esperar, Juanita. Es que estoy nerviosa y no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que qué vas a hacer, mi amor? ¿Seguir para adelante y enfrentar las cosas con tu mamá? Pero es que me cuesta mucho. Tengo miedo de ese momento. Y me temo que mi mamá no pueda perdonarme. Alejandra, mi niña. ¿Por qué no me contaste nada? ¿Por qué no me dijiste a mí que soy tu madre lo que te pasaba? Yo quiero verte fuerte. Que te valores. Tú tienes que rehacer tu vida como mujer y no hundirte en los problemas de los demás. Y me perdonas. Ni siquiera en los de tu hija. Yo tengo que enfrentar este asunto. Tengo que hablar con Alejandra ya. Alejandra, despiértate que tienes que... Alejandra. Debe estar en su cuarto. Alejandra. Alejandra. ¿Dónde estás? Se fue de la casa. Ay, Dios mío. Esta niña, ¿qué está haciendo? Ay, Dios mío, mijita. Por fin llegas. Qué mortificación. Estaba a punto de llamar a tu padre. Bonita. Te estaba esperando. Ay. Cuidado. Pero bueno, mija. ¿Qué tan lejos quedaba ese asunto? Bueno, bonita. Lo que pasa es que... Cuando íbamos saliendo del carro no quería aprender. Y al regresar... Pues nos encontramos con una cola. Y tú sabes cómo son las colas en este país. Horribles. Todo horrible. Mi vida es horrible también. ¿Qué pasa, mi hija Fernanda? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo lo sabía. ¿Cómo no vaya a ser que por este desarrollo vayas a tener una recaída? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llame al médico? No, no, no. Y sí me siento mal, Alejandra. Pero aquí adentro. Porque es que lo perdí, amiga. Perdí a Rodolfo. Y yo... Ay. 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 Pues sí. Sí, Rodolfo. Sí estaba con Miguel Enrique en ese hotel. Eso es lo que quieres escuchar, pues te voy a complacer. Estaba en ese hotel con Miguel Enrique, chico, porque me provocó estar con él. Nos provocó estar juntos como muchas veces lo hemos estado. Porque Miguel Enrique es mi amante. Es mi amante. ¡Cállate, cállate! ¡Mamá! Tengo que librarme de ti, Luisa Fernanda. Si no me voy a volver loco. Puedo perder la razón. No me voy a volver loco. Como una espina duele, pero igual me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Solo tú me das energía y lo sabes. Solo tú lo que haces hacer. Solo tú vendrán la tierra, haces tener todo en mí. Y cuando me pierdo, abro senda si te buscó. Cuando lloro como un niño, solo me alegra tu mirada. Este amor sin final. Este amor sin final.